Música Gracias por todo, gracias por este libro y gracias por los muchos regalos que nos ha hecho en el municipio entregando, y esto no me canso de repetirlo entregando obra de manera desinteresada al ayuntamiento Gracias a ti Anticomiro Y una de las cosas de las grandes cualidades de Alejandro es que ha habido una irresponsabilidad y unos criterios de editor como yo oí hablar en los Estados Unidos Está fechado en Agaete en el año 1953 Y dice así a mi madre Veo mil lunas blancas en la cabeza de mi madre Mil lunas de plata vieja y de valor inmenso Por eso en las noches tristes el corazón me ilumina Por eso yo las estimo como el tesoro más grande de la tierra Madre, tus canas son para mí Unidos rayos de luna Manos que en mi mirada yo siempre llevo Madre, yo cuento tus cabellos y los enhebro en la aguja de mis recuerdos Así los gozo mi vida como encaje de plata A veces me faltan noches para admirar la luz blanca de tu cabellera Yo busco un negro retinto donde mi alma es negra Y con respeto en ella es dada Como unido yo en ti tus canas Madre, como te amo Veo mil lunas blancas en la cabeza de mi madre Bueno, ¿quién es el primero? Solo los ladridos de los perros Nada se ve Solo las sombras Saben la verdad de las historias Nada se podía comparar a esa mujer Mararía, maría, mararía Nada florece Todo se esconde Solo lava y sol Cuando amanece Duerme de mes Se para el tiempo Y el dolor Te quema como el fuego Nada se podía Comparar a esa mujer Mararía, maría, maría Mararía, maría Mararía, maría Arde, maría